MENDE RUERA MENDE RUERA MENDE RUERA Hice enamorarikua Imaki no kiweka Imaki no pamoku Gai makita huetara Ay, juchit minzi Andirista hice enamorarikua Imaki no kiweka Imaki no pamoku Gai makita huetara Gai makita huetara Gai makita huetara Gai makita huetara Ay, 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 mi frakita Ay, 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 mi frakita Menderun huera Iki tu yungiri ngantan En angiwariak Asirikam iri ngantan Ay, 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 mi frakita Juchit minzi Juchit lupita Andirista hice enamorarikua Imaki no kiweka Imaki no pamoku Gai makita huetara Gai makita huetara Iki tu yungiri ngantan Iki tu yungiri ngantan Iki tu yungiri ngantan Gracias.